¡Mal cronin! ¡Mal cronin! ¡Mal cronin! Y está por comenzar el encuentro entre Lobas de Coelmo y Pangue de Chillano. ¡No tapen en la mesa! ¡Y es trae! ¡Vaos patas! ¡Es patas! ¡Vamos, Nuri! ¡Y es trae de los... sin comercial con todo con fuerza ahora hay más cambia buscan el elis ahora elis prepara vamos 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 dale 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 acompáñala chiquilla sácala bien déjalo dale 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 recuerden que tiene que sacar que se esta formando el rack no meten las manitas saque ¡Nuri! ¡Es Anto! ¡Ya, es un Scrum! ¡Dale, Anto, es un Scrum! ¡Fuente aque! ¡Woo! 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 ¡Atras, rápido! ¡Un gol, un gol! Ita baja 10 metros ¡Venga! 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 ¡ensemble! Y estrellas de banheiro. ¡Nos话! ¡Venga! sin conversión es que es el isotónico, ¿no? ¡Chicas, tuvimos todas! ¡Todas! ¡Acompáñala, acompáñala, acompáñala, acompáñala! ¡Vamos, chicas! ¡Acompáñala! ¡Vamos, chicas! ¡Apáñala! ¡Apáñala! ¡Apáñala, acompáñala! ¡Vamos, chicas! ¡Apáñala! ¡Vamos! ¡Dáñala! ¡Dáñala! ¡Vamos! 5 porción el 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 ¡Denis, Denis! ¡Acompáñala! 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 Finaliza el primer tiempo. Tira el agua. ¿Qué pasó? Vamos a poner un break. ¡Suba! ¡Suba! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos, amigos! ¡Bien Dennis! Tiene que hacer. Tiene que ir a la tirón de la Dennis. ¡Uh! ¡Uh! ¡Chiqui! ¡Ataquee! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Suba! 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 ¡Denis. ¡Se cuenta! ¡Se cuenta! El dos. ¿Se hizo la dos? ¿Se fue la doce? ¿Se apparently la tracen? ¿Se hace feliz? ¡Tumpita! ¡Mira acá! ¡Tocarla, Nuri! ¡La cabona! ¡No! ¡Acá! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate la cabina! ¡Pero qué pasa! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Ya te notificamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡La verdad es que tenemos que tener una con ustedes! ¡Tiene una con ustedes! ¡Nada más! ¡Dale al pabita! 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 ¡Dale al pabita!